Muy bien, y quienes tuvimos la suerte de verlo jugar, realmente para mí uno de los defensores con más talento que han pasado por nuestra institución, y él dirá, pero ¿de dónde tanto me conocés o algo así? Me permito tukearlo porque le llevo, fue una semana mayor que nuestro invitado, que es el señor César Larañé. César, muy buenas tardes, Roberto Alonso te saluda. La gente que me vio es un poco mayor, me pareció. Por eso te dije recién que soy una semana mayor que vos, así que vos sos un niño y yo soy de un 3. No te había escuchado bien, ¿una semana mayor? O sea que soy de Acuario vos. Exactamente, soy de Acuario, soy de Estrés de Romero. Somos buena gente. Exactamente, buena gente. Y te decía que... Todos dicen que son buenos, todos son buenos. Sí, decime. No, te decía de que aquel que no te vio jugar, quizás no sabe el chico de hoy quién es o quién fue César Larañé como jugador de fútbol, como persona, después a lo largo de toda tu trayectoria. Y yo siempre digo, el otro día hablábamos con Leonel Gansedo, y él decía que había usado casi todos los números de las camisetas. Y yo siempre cuento, y le decía también a Gansedo, que si vi a un jugador que... Si creo que el único número que no usaste fue el daquero, después usaste todos los números abiertos y por haber en River. ¿Es así o me equivoco? Todos los números, en cuanto a mí... ¿Dónde podía? Yo había debutado de 5, donde mi posición era número 6. De 8, 5 y 6. No más de eso, ¿eh? No más de eso. Era el único que podía hacer. Pero yo te veía con varios números, ¿eh? Salías con cualquier número. Te ponía una... Sí, lo que pasa es que los números en la época de... No sé si... Me parece que en la época de Didi, jugábamos yo con el número 4, siendo marcador central. Sí, bueno, sí. Eso es verdad. Se usaban mucho los números de acuerdo al técnico que venía, ¿no? Sí, César. Buenas tardes. Daniel Galazzo te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien y todo bien. Gusto en saludarte. Digo, qué distinto ahora, ¿no? Porque siempre lo digo. Ahora le dan el número del colectivo que usa para ir a la casa, ¿viste? 96, 44, 72, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí, sí. Las épocas van cambiando, es correcto. Bueno, César, ¿cómo ves el fútbol actual? Después hay que recordarle a la gente que vos pasaste por la Reserva de River, que fue la última Reserva Campeona que hubo con River allá por el... Exactamente. No me acuerdo, 2012, 2012, sí. Fui un campeón ahí con la Reserva e inclusive fui campeón sub-20 de Copa Libertadores. No sé si se acuerda usted que se jugó en Perú. Ahí salimos campeones también. Fue la Copa sub-20. En ese equipo estaba Crane Vister, estaba Augusto Solari, estaba Juancito Cazares, que bueno, últimamente lo vimos que estuvo en el empate del equipo brasileño. Del equipo, sí. No, del equipo brasileño. Sí, y eso, han salido grandes jugadores ahí, ¿eh? Balanta, Mamana, bueno, han pasado por mí, bueno, por mí, han pasado por las inferiores de River, muchos jugadores, muy buenos jugadores. En cuanto a las posiciones, inclusive quería hablar de Martínez Cuarta, y que quizás era el que más se asemeja a lo que yo intentaba de hacer jugando, ¿no? No es el que más parecido a mí, ¿no? César, ¿quiénes fueron tus maestros inferiores en el club? Bueno, yo ingresé en pre-novena en River, así que soñé una ginita, y yo empecé con Peuchene, una persona espectacular. Tuve a Peuchene, tuve a Osvaldo Díez, y después del que me hizo debutar en primera fue Ángel, Ángel Labruna. Esos fueron los... ¿Peuchene era un sabio realmente, César? Peuchene era un fenómeno. Peuchene te veía caminar y te decía, vos jugás de cuatro, jugás de cinco, jugás de seis. Ah, espectacular. Peuchene, yo me fui a probar de nueve, me acuerdo. Peuchene era grandote, tenía doce años de grandote. Me dijo, no, pida, andás para atrás, me dijo. Y me fui para atrás. ¿Esos maestros siguen existiendo o se han perdido? Han cambiado un poco esas figuras. Ahora se busca los mejores técnicos más jóvenes. Y no tienen la culpa los técnicos jóvenes, porque en definitiva se busca mucho el triunfo, se busca... Y por ahí se olvida un poco del trabajo de maestro. Cuando uno es joven, cuando uno, no sé, treinta y pico de años, cuarenta años, dirige inferiores, lo que quiere es dirigir primera, sin lugar a dudas. Son muy pocos los que tienen la vocación de inferiores. Y el que quiere dirigir primera quiere ganar. Entonces, por ahí se olvida un poco del trabajo de maestro, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Por supuesto. No será la verdad, pero es mi verdad, ¿no? Sí, a mí me parece, César, que todos los sabios de antes, digamos, qué sé lo que he hecho, Cesarini, Pedermera, pero inclusive muchos que no eran conocidos, pero que sí trabajaron en divisiones inferiores de los clubes, acá por el cuarenta, cincuenta, sesenta, me parece que traían del barrio esa figura que desapareció, vos por ahí lo recordás, que fuera el delegado. El delegado del equipo de barrio que empezaba ahí, es que iba a tu casa, se preocupaba si estabas enfermo, cómo estaba, bueno, es alguno de los trabajadores de los clubes, eso me parece, esa estructura integral se perdió. Sí, son otras épocas, yo me acuerdo, yo fui a River, yo jugaba, yo soy del barrio de colegiales, bueno, ahora vivo en Ramos Mejía, pero yo nací y me crié en colegiales. Y el que me llevó a River era un socio de River que me debía jugar en la calle, y en esa época justamente se buscaba esas cosas. Jugábamos en la calle, jugábamos en la vereda, jugábamos en los pisos de ladrillo, de adoquines, y bueno, otra época, otra cosa, ahora va mucho más rápido el tema, hay otra organización, es diferente, no podemos comparar esta época, ¿no? Difícil. En esa época, yo estaba, vos sabás hasta San Ramos, yo estaba en Morón, tirábamos las paredes contra el cordón de la vereda, ¿no? Sí, claro, sí, y jugábamos con la vereda, jugábamos con el cordón, sí, yo en mi barrio, en mi cuadra, te cuento, porque me da la posibilidad, en mi cuadra, jugábamos a toda clase de deporte, jugábamos al tenis en la calle, pintábamos los adoquines, y jugábamos al tenis, con paleta, no con raqueta, jugábamos al básquet para embocar en el balcón, y bueno, y demás, les pregunté que jugábamos al fútbol también, qué sé yo, era otra cosa, bueno, a ver, los autos que pasan ahora, antes pasaban una época de tanto. Claro, antes era completamente diferente, pasaba un auto de vez en cuando, entonces nos daba la posibilidad de estar, este, y pasaba, jugando, y después a la noche, abajo del farol de la esquina, ¿no? Claro, y pasaba, pasaba el móvil de la policía, y tirábamos la pelota al vecino, al techo, para que no nos lleven la pelota, una famosa pulpa, venía el móvil de la policía, agarraba y la tirábamos al techo, para que no se vean negros. Bueno, una época linda, ¿no? Exacto, era otra época. Te llevo un poco a tu, a tu paso por River, ¿qué te enseñó Didi? ¿Qué tanto se habló en ese momento de, de él, del fútbol que practicaba? Un líder era, era un técnico muy simple, en cuanto al fútbol que pregonaba verdaderamente, a mí me dejó enseñanzas bárbaras, dentro de la cancha, por ejemplo, para pegarle una pelota, parece una estupidez, pero bueno, para controlar. Ficaste vos que, por ahí hoy hay jugadores de primera que controlan mal, y ahí se pierde tiempo y se pierde precisión. Bueno, él trabajaba mucho en eso, a pesar de que éramos ya jugadores de primera, grandes, pero iba a lo esencial del fútbol, que era la inteligencia para jugar, el movimiento. A mí me dejó una gran enseñanza, era un técnico muy sencillo, no era un hombre que hablaba mucho, pero bueno, para mí me ha dejado una gran experiencia, fue muy importante mi carrera también. Bueno, el paralelo, perdón César, digo, se me ocurre hacer un paralelo, de Didi, que por ahí no tiene el reconocimiento que debería tener, me parece a mí, por, bueno, tal vez no fue una época de logros en cuanto a campeonatos, pero sí de satisfacciones a nivel de los jugadores, de los jugadores jóvenes que ha puesto, que Didi puso a debutar en primera, aquel partido en la cancha de Racing, no contra Boca, y yo no lo asemejo con Tim, ¿te acordás el técnico de San Lorenzo también? Sí. Una persona simple, con el mismo estilo para jugar y ver el juego. Es verdad, es verdad, sí, es verdad, es muy parecido a lo que el técnico de San Lorenzo, sí, con razón, sí, era así, sí, era muy simple, lo que era, lo que era espectáculo era verlo patear, a pesar de que tenía dificultades físicas en aquel momento, ya era grande, nos parábamos nosotros para mirar como le pegaba los tiros libres, le pegaba como alguien no le pega ahora, le pegaba de una manera que la pelota subía y bajaba de golpe, de una manera impresionante, impresionante, muy bueno. Esa época, César, yo me acuerdo de los partidos, cuando se armaba alguna escaramuza, había algún foul, o demás, y se iban a hablarle al árbitro, el equipo, él lo hacía seguir jugando alrededor del campo, a un costado, y que no se metieran en el lío, vos te acordás de, obviamente, lo que debes haber vivido. No recuerdo bien eso, pero, vos estás hablando de Lili, en ese momento de Lili, en general, en esa época, sí, había mucho respeto para no meterse, para no crear inconvenientes, eso es verdad, sí, yo creo que ahora, bueno, las presiones son otras, obvio. Sí, sí, obviamente, eran otras, pero, a mí, en ese momento, me llamaba la atención, de que ningún equipo, obviamente, de la Argentina lo hacía, y él, era como que los separaba, y era como si tuviera que empezar, antes de empezar el partido, que estaban precalentando, bueno, hacía eso con, con, con el equipo, ¿no?, para que no estuvieran metidos, en el centro de la discusión, hoy, lamentablemente, ¿viste?, ya se ha perdido totalmente. Exactamente, sí, ahora se ha perdido ese tema, sí. César, vos como entrenador, que tuviste a cargo, a chicos, y comparándolo, no comparándolo, haciendo una relación, porque, no sé si el término exacto, es comparar, pero, ¿qué relación ocupaba, en tu época, de inferiores, el trabajo físico, respecto, de, del trabajo con pelota, y cuál es la relación, entre esos dos ítems, hoy? Bueno, este, antes se trabajaba, se trabajaba mucho físicamente, yo creo que ahora, se trabaja menos físicamente, y se trabaja con, más con pelota, y la verdad que, yo no lo encuentro, diferencias, para bien, o para mal, porque antes había, excelentes jugadores, y hoy también, yo creo que, antes los excelentes jugadores, jugarían, hoy, sin problema, y los excelentes jugadores, de hoy, jugarían antes, sin problema, yo no le encuentro, una gran diferencia, hay uno que apostaba, más a lo físico, y hay otro, más a lo técnico, bueno, yo creo que, depende del, del plantel que uno tiene, ¿no es cierto?, por supuesto, una base, que tienen que dar, a los jugadores, tienen que tener una base, hoy por hoy, se trabaja, se corre mucho, está muy peleado todo, pero después, no le encuentro, una gran diferencia, de lo que era antes, si, la diferencia está, en las canchas, que hay son superiores, antes tenían diferentes, antes, no son el mismo calzado, ni el mismo vestimenta, ni las mismas, ni las mismas canchas, pero bueno, ya te digo, los jugadores de antes, los muy buenos de antes, jugaban hoy, y los de hoy, que muy buenos, jugaban antes también, para mí, era cierto. César, vos fuiste, es uno de los primeros, que, que fue, eh, vendido, al fútbol francés, en ese momento, eh, había, jugadores que migraban, pero, al fútbol italiano, eh, alguno, al fútbol español, pero vos fuiste, es uno de los primeros, que fue al fútbol francés, ¿qué diferencia encontraste, en ese momento, entre el fútbol, que practicabas acá, en River, al llegar a Francia? La diferencia, era un poco más físico, o allá, este, y una táctica diferente, cuando seguí, yo, ya se jugaba con stop en River, que, bueno, que acá no se jugaba, nunca fue la diferencia, el jugador, el francés, es un poco más asemeja a nosotros, o la gente, le gusta el jugador técnico, eh, quizás en Europa, en cuanto se llevó Alemania, Inglaterra, o España mismo, por ahí, en esa época, se buscaba fuerza, velocidad, el fútbol francés, en esa época, le gustaba el jugador técnico, y fue una época, fue una ranchita, porque en esa época, junto, cuando yo fui, viajó Bianchi, Fepiazza, Marcos, 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 exacto, bueno, jugadores, pocos, jugadores, todos de selección, en esa época, todos jugadores de selección. Yendo a Piazza, gran, gran número 6, o sea, en calidad, este, superlativo. Con lo mal, nos jugamos juntos, en selección, y no me, no me quiero olvidar, de Vargas también, Vargas, yo fui allá, un día, yo quise decir Vargas, sí, de calidad superlativa, como vos. Fue un gran goleador, fue Lelio Onis, que jugó en Mónaco, de gimnasia, de gimnasia, exacto. Y junto conmigo, acá de River, fue el ruso, cívica, también estuvo, ya, en esa época empezaron, antes, los franceses no compraban ningún jugador argentino, en esa época empezaron a comprar, sí. El ruso cívica estuvo dos años, en Francia, ¿no? Estuvo más, más de dos años. ¿Más? Más, sí, porque estuvo conmigo ahí, en el Stade Reims, y después pasó, pasó, a Bastià o a Jaxio, una isla cerca de Italia, pero que estuvo francés también. Sí, nombraste al Stade Reims, y usamos la camiseta del Stade Reims, en tiempo, ¿recordás? ¿La camiseta del Stade Reims? La roja con las mangas blancas, ¿te acordás? La roja con las mangas blancas, exactamente, la roja con las mangas blancas, exactamente, sí. Esa era la Stade Reims, la ciudad del Champagne. ¿Perdón, César? Que es la ciudad, la capital del Champagne. Ajá, sí, 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 la tierra, la tierra del Champagne. Sí, señor. Así es. César, yendo al fútbol actual, ¿qué, dentro de, los cuentos que vos jugaste, cuáles son los jugadores que ves con mayor perspectiva, con eso que tenía vos, esa calidad y demás? ¿Ves algún jugador en este momento que se asemeje a tu fútbol, que te llame la atención? ¿Vos me hablás de River o en general? En general, podemos tocar River como podemos tocar en general, ¿no? En general, bueno, en general ya no están por ahí acá, los que más me gustaban nos han vendido, me gustaba Martínez Cuarta, me gustaba Ezequiel Palacios, me gustaba, bueno, él se está jugando Augusto Solari, un jugador que siempre me gustó porque jugaba en determinado, jugaba en batería, jugaba en varios puestos. De River hoy son jóvenes que están apareciendo, en el caso de Montiel, después lo demás, son pocos los de Divisiones Inferidas, bueno, ahora están apareciendo algunos, pero son muy jóvenes todavía, que tienen condiciones, pero hoy, hoy por hoy, así de las Divisiones Inferidas de River, de Montiel es quizás el que más se destaca, y bueno, después los otros que te mencioné, que me gustan eso, no estoy viendo mucho fútbol, estoy un poco como dejando el fútbol, o sea, cuando uno llega a la edad que yo tengo, ya no quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante, así que mucha pelota al fútbol no le estoy dando, la verdad. Bueno, o sea, no estás, tampoco mirás fútbol europeo, obviamente, ¿estás relacionado, estás relacionado con River, o directamente, estás relacionado, no, mirando para adelante? Relacionado, afectivamente, simplemente, nada más, nada más, bueno, ser mi club, hace gran parte de mi vida, ahí, de imaginar, afectivamente, después del fútbol, le estoy viendo poco, estoy viendo River, por supuesto, pero después no, no estoy viendo mucho River, no estoy viendo mucho, aparte no, esto de la pandemia, y todo eso, como que, como que no me conmueve mucho, el tema de ver los partidos sin gente, qué sé yo, yo creo que a mucha gente le va a encantar, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda que es así, te pregunto, César, este, ¿cuál es tu opinión acerca? Digo, ¿cómo evaluás, esto que para mí, es un hito, digo, no sé, no sé si pocas veces he visto el fútbol argentino, pero, el hito este de Gallardo, en ese rol, de permanente, reformulación de planteles, con, con el éxito que tuvo, con, con las satisfacciones que nos ha dado, ¿cómo, cómo lo evaluás, esa, esa capacidad permanente, para reformular el tablero, ante, bueno, lo que es inevitable en el fútbol argentino, desde siempre, que es, este, la venta de los, de los mejores intérpretes, ¿no? Bueno, tiene, tiene, tiene gran capacidad, y tiene, tiene una gran ventaja, él, se ha hecho un River, conoce los pasillos de River, conoce lo que le gusta a la gente de River, y, lo que puede dar, esa es una gran ventaja, así que, lo que está haciendo, es maravilloso. Ojalá que subiera muchos años, y que siga dando la posibilidad de jugadores inferiores. Ojalá. De los últimos, este, logros de River, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿El de Madrid? ¿Algún otro? No, el de Madrid fue inigualable, el de Madrid fue para, para festejar, varios años seguidos, ese fue extraordinario, extraordinario. Yo te diría que para festejarlo eternamente. Y te hago, te hago, otra, otra preguntita, ¿lo tuviste a Renato, como técnico? No, no llegué a tenerlo, no llegué a tenerlo, pero, tengo una anécdota con el tema de Renato, yo estaba jugando, yo jugaba en inferiores, ¿no? Sí. Y Cubilla, yo me había hecho muy amigo de Cubilla, estaba en inferiores, no sé, no recuerdo si era sexta edición, en la época en la que jugaba, ¿te acordás de Cubilla? Sí, sí, bueno, en la época de Renato era el técnico, ¿no? Y Cubilla, siempre le, me ha gustado hacer negocios, el jugador, siempre se ha metido, y me quería llevar a, me quería llevar a, ¿cómo es? No, no sé si al jugador, o a Europa, no, no me acuerdo, bueno, me quería llevar, yo era inferior, y, y me insistía, me insistía, y digo, bueno, pero eso tenía que hablar con el técnico, y un día estaba jugando yo, el partido, el inferior, y estábamos jugando, el auxiliar de Ríos, ¿no la conocés? Sí, y una vez, atrás del arco, parado, atrás del arco, atrás del alambrado, el alambrado que da, el auxiliar de Ríos, estaba parado Renato, desde allí, viendo el partido, increíble, para mí fue, para ver quién era yo, ¿viste? Para mí fue una experiencia, extraordinario. ¿Vos has tenido la, la fortuna de, de, haber jugado, algún partido con, el gran Amadeo, hace, mucho de gustar, Alberto Alonso, Sí, debuté con Amadeo, también, sí, sí, mi debut fue con Amadeo, cancha de River, Huracán, ganamos 1 a 0, gol de Cívica, que creo que Roberto, habrá hecho un gol de su vida, y fue que fue su vida, a Huracán, con Amadeo, Amadeo es espectacular, Amadeo, perdóname, el Beto, entró después, el Beto, este, Jota, Jota, Morete, Merdo, todo eso, entraron después, yo había debutado antes, yo debuté en la época, en que estaba, ¿ustedes acuerdan, cuando ponimos, por un gol de diferencia, el campeonato, con el independiente? Sí, que le hicieron, patear, otra vez, el final de Taravín. Bueno, bueno, yo jugué ese campeonato, yo jugué ese campeonato, jugué ese campeonato, eh, Amadeo, Amadeo Carrizos, yo tenía, yo cuando entraba a la cancha, y le iba a Amadeo, tenía la sensación, que Amadeo, que la cabeza a Amadeo, le pegaban el travesante, así tan grande, no tenía valor, no, yo lo que te consultaba, César, era si vos, este, habías jugado el partido, donde debutó Alonso, Alonso, para, Alonso debutó contra Vélez, puede ser? no, contra Vélez, no, no, no me acuerdo, yo me acuerdo de un partido con Vélez, que entró, que hizo un gol, creo que de Tiberi, no me acuerdo, sí, puede ser que haya jugado yo, seguramente estaba jugando con nuestro Vélez, seguramente, sí, perdió arriba de 2 a 1, y el gol lo hizo el Gori, y Dominici, no sé si te acordás, cómo, cómo no me acordás, cómo no me había acordado Dominici, amigo, hermano, casi, el Gori, el Gori Dominici, espectacular, jugador extraordinario, fue un compañero de selección, él, lateral derecho, y compañero, amigo, una persona extraordinaria, extraordinaria, un recuerdo hermoso de él. Y te acordás, que lo, había una jugada que hacía, donde le levantaban la pelota, y el Gori, como venía, le pegaba, el gol contra Atlanta, fue de esa manera, que después, la FIFA lo, lo dio esa jugada, porque, muy inválido, ¿sabés contra quién, contra quién hizo el gol? ¿a quién hizo un gol así? A Independiente, en García Independiente. A Independiente, la cancha Independiente, una noche, sí señor. Exactamente, hizo un gol así, levantándose el aire, y pasaba. Era característico del gol, y después, te vuelvo a repetir, la FIFA prohibió esa jugada, porque, decía que iba a... Y no giraba la... Una estupidez tremenda. Una estupidez tremenda. Exacto. No va, ¿qué va a ser? Bueno, la verdad, César, hemos revivido un poco, todo tu, tu historial, dentro de, de River, y del fútbol, y, como te dije al principio, uno de esos jugadores que, junto con Roberto Perfuto, me van a quedar siempre, en la retina, por, por su elegancia, por, por el juego, y, y por, por su presencia, ¿no? Así que, para nosotros, es un gustazo, haberte tenido acá, en esos micrófonos. Bueno, muchas gracias, muy amable, mucha suerte, en su trabajo, gracias a usted, y hasta siempre, cuando quieran, a sus órdenes, ¿eh? No hay problema. Muchas, muchas gracias César, por tu tiempo, abrazo fuerte, y cuidémonos todos, abrazo. Abrazo, abrazo fuerte, gracias, gracias por la llamada, ¿eh? Muchas gracias. A vos, muy gentil. Gracias.